Hoy vamos a hablar de algo bien importante, la competencia. ¿Te ha pasado? Un día estabas tú vendiendo y de repente levantas la mirada y justo ahí enfrente están vendiendo lo mismito que tú. Sí, ese local que acaba de abrir vende lo mismo que tú. ¿Qué dices? Ay, no pueden ver burro porque se les antoja el viaje, ¿verdad? No te preocupes, te voy a contar hoy lo que la competencia tiene para ti. Quédate. Esto que te voy a decir suena bien difícil y doloroso, pero créeme, la competencia llegó porque tú les abriste una puerta. Sí, en algo te me dormiste y les diste una oportunidad para llegar. Pero no te me preocupes que observando y asimilando, sobre todo entendiéndolo y cambiando, vamos a poder retomar a nuestros clientes y que la competencia no sea algo que se note mucho en nosotros. Sí, a mí una vez me pasó que se quejaban mucho de la persona de enfrente porque atendía siempre de malas, te regañabas y no te sabías el nombre de las cosas o si te tardabas un poco en pensar que otra cosa ibas a llevar. Créeme, con ese tipo de actitudes y personas atendiendo, prefieres no ir y mejor aún, si alguien se pone, pues vas para allá. Vamos a ser muy sinceros con nosotros mismos, le estabas bajando el plus a tu atención, ¿verdad? Y es que llega un momento en el emprendimiento en que todo es lo mismo, las ventas siguen igual y simplemente nos sentamos a esperar, a ver si va a llegar alguien a entrar a nuestro negocio. Pero te me tienes que poner trucha, que la competencia llega, mira, para zangolotearnos, para meternos unos cuantos zapes y decirnos, ¡despierta, despierta, que algo estás haciendo mal! Lo sientes, ¿verdad? Aprovechate de esa energía que estás sintiendo. Otra vez tienes esa necesidad de competencia, que es a lo que viene. Por eso se llama así competencia. ¿Sientes la energía de salir adelante, de demostrar que tú eres el mejor? Agárrate de todos esos sentimientos y vamos a hacer unos cambios en el negocio. Mira, tus letreros ya están empolvados, esas lonas ya necesitan un cambio. Y claro, todo a lo que sea cómodo para tu bolsillo, que fluya toda esa creatividad, que para eso llegaron ellos, para que tú despiertes, ¡no te me duermas! La competencia llegó a meterle picante a tu vida, ¿sí? Vamos a salir adelante de esta. ¿Y qué crees? Los dos merecen vender. Hay tantas personas, hay tantos gustos diferentes, pero tú no me bajes la guardia. Atiende bonito, pon atención, ¿qué es lo que necesitan tus clientes? ¿Cómo les gusta ser atendidos? ¿Qué tipo de productos podemos cambiar? Despierta, es todo. Despierta y siéntelo aquí. ¡Ánimo, todo pasa por algo! ¡Arriba mis corazones, échenle ganas! ¿Vamos a vender o no? Déjenme en sus comentarios, ¿cómo es que han vivido ustedes estas situaciones de competencia? ¿Cómo salieron adelante? Me gusta mucho escuchar sus historias. Estoy para ustedes. ¡Adiós!